El entrenador no puede dar empujoncitos psicológicos siempre al mismo. Juan Carlos Burbano tiene envión propio. Inicios. Empecé en la Católica en la edad de 20 años. Le subimos a la Católica a la A. Jugamos en la A en el año 90, 91. Su fútbol parece espontáneo, pero no lo es. Lo más digno que me haya podido pasar, no solo como hobby, sino también ahora como profesión. Se pone contento cuando en el campo ocurren cosas que él había pensado previamente. Ramón Silva le desarrolló la idea. Así que el profesor Ramón Silva es la persona que me dio la chance en el fútbol profesional. En su formato futbolístico tiene incorporados el atrevimiento y la rebeldía. Esa fuerza interior y el impulso creativo para pasar por encima de las malas rachas, por encima de los 50.000 espectadores. Sueños y quimeras. Lo único que por ahí no se me ha cumplido es jugar afuera en el fútbol extranjero, pero ha habido algunas oportunidades, no se ha podido hacer realidad. En el fútbol el cartero solo llama dos veces. En el fútbol hay que tener también por ahí el apoyo de gente que cree en uno, y uno tiene que saber aprovechar las oportunidades. Pero qué pasa si es que uno por ahí no le va bien en el fútbol, uno tiene que tener algo aparte. El gran jugador se caracteriza por una intuición prodigiosa y cierta actitud de acecho permanente. Solo desde esas ventajas naturales se puede acceder a la gran historia del balón. Juan Carlos está en aquello. Un personaje sobre 20.